Música Sabemos que usted fue una de las víctimas del asalto cometido en Agua de la Pana Cuéntenos que fue lo que ocurrió cuando llegaron ustedes y los individuos Yo le he estado ayudando a la visita, yo le he estado ayudando al señor que llegó, a Nego A Hito Corpello De repente llegaron esa gente y pasándose como narcóticos Como que lo cargaron a la caja fuerte, yo le dije que no sabia que yo era visita Entonces me dieron un maquinazo, me quitaban el anillo Y ese era un bar ¿Y a los demás que le hicieron? Ellos amarraron dos de las víctimas, ellos me amarraron con la mano y con los pies Y a otro de la casa, uno le dice no, no hay Y a una jugada de visita que estaba en la capital Me amarraron como tres en ese bar ¿Y a qué tipo de hueque cargaron en ese momento? Oye, lo que vi fue el anillo No, pero a ellos, usted no vio más nada No, no, yo no pude verlo, paro más abajo Le llevaron el anillo a mi anillo Ese bonito moluquito Y esa fue Eso fue Eso fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!